En este video de Microtips vamos a estar abriendo estos auriculares True Air 2 de Soundpeats. Vamos a estar probando estos auriculares True Air 2 que según las características están bastante buenos. Lloran hace poquito a Microfast y es un modelo relativamente nuevo. Salió hace un mes y vamos a estar probando y unboxeando ambos colores, en blanco y en negro. Pero voy a probar los blancos porque a mi me gustan más porque me parecen los Airpods. Y ahora vamos a realizar una breve configuración para ver cómo se escucha. Entrando ahora a la configuración de Bluetooth, los voy a sacar de su estuche y deberían aparecer en la pantalla de configuración. Y aparecieron al instante y me voy a conectar. Sí, vincular. Y se conectaron. Y acá me indica que está usando el chip Qualcomm QCC3040. Y vamos a realizar una breve prueba escuchando una canción. Más allá de ser tipo Airpods, se escuchan muy muy potentes los bajos. Está muy bueno eso. Yo esperaba que fuesen un poquito más ligeros. Pero estaban muy presentes. El botón Touch está muy bueno porque no tenés que ejercer ningún tipo de presión sobre el canal auditivo. Y eso hace que sea muy cómodo porque es un simple tap que podés poner play, pausa o subir o bajar el volumen también. No tienen gomitas y esto hace que el sonido exterior pueda entrar al canal auditivo. Pero como se escucha tan pero tan fuerte, no hace falta ningún tipo de cancelación del sonido pasiva. Ya que cualquier sonido que entre va a estar completamente tapado por los auriculares. Porque se escuchan realmente fuerte. Y eso está muy bueno. También son muy cómodos. Simplemente dice y listo. No tuve que estar ahí como re acomodándomelos. Entran muy fácil en la oreja, encajan muy bien. Y no parece como que se me vayan a caer si sacud un poco la cabeza. O sea, no sé si los calificaría como para deportes. Pero si haces un deporte en el que no te muevas muchísimo la cabeza, sí los podés usar para deporte tranquilamente. Porque no se te van a salir fácilmente. Otra cosa en la que destaca este modelo es que es muy pequeño el estuche de carga. Y lo podés poner en el bolsillo que ni lo vas a notar. Y eso hace que sea muy muy portátil. Y entre otras de las características está la tapa magnética. Que es muy útil para no perderlos. También nos indica cuál es cuál. Y tiene carga USB-C y con el indicador de batería. Que esto hace que dure 25 horas la batería. Que serían 5 horas por los auriculares solos. Y los podemos cargar 4 veces. Entonces tenemos las 25 horas de batería. Y tiene carga rápida porque es USB-C. Y esto está muy bueno para cuando estamos apurados y decís ¡Ay! Me quedaba poca batería. Y lo conectás un ratito y ya cargó muchísimo. Y entre las funciones que ofrece el botón Touch están las de subir y bajar volumen, cambiar de canción, poner play y pausa. Podemos activar el asistente Google o Siri si tienen iPhone. Y podemos atender y colgar llamadas. Y acá es donde está el punto fuerte de estos auriculares. Tienen cancelación de ruido activa. Entonces cuando estemos en una llamada o grabemos un audio, etc. No vamos a tener todo este ruido del exterior que nos tape a nosotros. Y solamente nos vamos a escuchar nosotros en el audio o en la llamada sin tener todo este ruido del exterior. Así que si están buscando unos auriculares que se escuchen re bien, que duren muchísimo la batería, que sean ligeros, compactos y que encima sirvan muy bien para las llamadas, los Soundpeats True Air 2 son una excelente opción. Si quieren optar por otros modelos, vamos a estar sacando una review de los True Free 2, también de Soundpeats. Y les recomiendo suscribirse porque con cada estreno vamos a estar realizando una oferta especial durante unos días en nuestra tienda web y en Mercado Libre. Mi nombre es Fabricio, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.